En Berlín, Juliana, se trata la del primer ministro israelí, Jair Lapid, quien visita por primera vez la capital alemana desde que asumiera el cargo en julio. Y junto al canciller federal, Olaf Scholz, desea afianzar la cooperación bilateral en materia de defensa. Pero ambos mandatarios no han logrado ponerse de acuerdo sobre Irán. Alemania quiere, por un lado, revivir el acuerdo para el control del programa nuclear de Irán a cambio del alivio de las sanciones y uno de los planes que Lapid no comparte. En su primera visita oficial a Alemania, Jair Lapid es recibido con honores militares. El primer ministro israelí destacó la unión entre ambos países, también en materia de seguridad. Esta alianza militar entre Alemania e Israel podría parecer una ironía histórica, pero más bien considero que es una prueba de que hemos aprendido de las necesarias conclusiones del pasado. Para el canciller federal, Olaf Scholz, es un pacto militar que podría estar relacionado con la defensa aérea, al destacar el escudo antimisiles israelí. Pero al tratarse de Irán, hay un tema clave en el que los dos líderes no están de acuerdo. Scholz y Lapid quieren evitar que Teherán obtenga armas nucleares, pero difieren en cómo hacerlo. Alemania apoya el acuerdo nuclear con Irán, mientras Israel se opone. Estamos convencidos de que la mejor manera de lograr un acuerdo internacional pasa por restringir y controlar el programa nuclear de Irán. Es hora de dejar atrás negociaciones fallidas con Irán. No pueden y no lograrán el objetivo que todos compartimos de evitar que Irán obtenga armas nucleares. Solz considera que, en cualquier caso, Irán no ha aceptado las propuestas de los países europeos para reactivar el acuerdo para restringir su programa nuclear. Y eso aleja toda posibilidad de consenso en un futuro próximo. Alemania, Israel y la cuestión iraní. Ana Plasencia, nuestro estudio parlamentario, tiene los detalles. Ana, saludos. Y bueno, a juzgar por los discursos, Alemania no va a ceder en mantener la vía del diálogo con Irán, ¿qué se lleva entonces el primer ministro Lapid de este encuentro? Diría que Alemania no cede en esa presión del primer ministro israelí en su intento por frenar las negociaciones con Irán. Alemania quiere dejar aún abierta la puerta de las negociaciones. Y la intención de Lapid con su viaje a Europa era en realidad la de evitar que las potencias occidentales reactiven ese acuerdo nuclear con Irán. Es decir, mientras Lapid insistía hoy en esa conferencia de prensa que veíamos, en el fracaso de las conversaciones y en que un nuevo pacto no va a frenar que Irán desarrolle armas nucleares, el canciller Scholz decía que los países europeos son pacientes y que el restablecimiento del pacto es el camino correcto. No obstante, Scholz también reconoció la falta de cooperación de Teherán a las propuestas europeas y dejó claro que hay que evitar que Irán pueda utilizar armas nucleares. En eso estaban de acuerdo los dos. El pacto nuclear fue firmado en 2015, recordemos, entre Irán por un lado y Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos por el otro. Limitaba el programa nuclear iraní a cambio de que se levantasen las sanciones en su contra. Sin embargo, el acuerdo quedó en papel mojado hace cuatro años cuando el expresidente estadounidense, Trump, se retiró de él de forma unilateral. En este contexto, detenciones internacionales por Irán, por la guerra en Ucrania, por las sanciones y también por el aumento del antisemitismo. ¿Cuán saludables están entonces las relaciones entre Alemania e Israel? Bueno, las relaciones sufrieron, Jenny, un tropiezo no hace mucho. El encuentro de hoy entre Lapid y Scholz se ha celebrado solo pocas semanas después. La autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que afirmó en una rueda de prensa conjunta y ante su anfitrión Olaf Scholz que Israel cometió 50 holocaustos contra la población palestina. Fueron palabras que desataron la indignación de Israel y una aluvión de críticas también contra el canciller Scholz por no reaccionar inmediatamente a esas palabras de Abbas. Preguntado hoy por lo ocurrido, el primer ministro israelí, Lapid, salió en defensa de Olaf Scholz. Dijo que fue evidente que el canciller alemán se vio sorprendido por unas declaraciones que calificó de vergonzosas y terribles y elogió su reacción posterior. El caso es que Scholz un día más tarde expresó su disgusto y remarcó que cualquier relativización del holocausto es inaceptable. Hoy, dejando aparte esa cuestión de Irán, ambos líderes se comprometieron a estrechar vínculos, impulsar la cooperación militar, económica y energética, destacar la amistad entre ambos y defender la lucha contra cualquier forma de antisemitismo.